Aquí se decía que íbamos a tener los ciudadanos que ir con la tarjeta de crédito en la boca, los sindicatos decían, para que nos atendieran la sanidad y que solo los que tuvieran dinero iban a ser atendidos. Bueno, sí, se han dicho muchas cosas exageradas. Lo que pasa es que lo que esta sentencia autoriza es a externalizar, pero lo que no indica ni aconseja es que la externalización suponga una prioridad de las instituciones privadas concertadas. Es decir, ya que estamos hablando de Madrid, en la sanidad de Madrid, en los grandes hospitales públicos de Madrid, hace mucho tiempo, que tienen que presentar mensualmente el balance de los enfermos que han transmitido a los centros privados. Y hay un acicate para que cuantos más ciudadanos transmitan a los centros privados, más beneficios para el hospital público. O sea, son dos cosas radicalmente diferentes. Tú puedes tener concertado, y conozco muy bien la sanidad en Cataluña, con una clínica privada, por ejemplo, el Instituto de Sheus, pero lo que no haces ni puedes hacer es que el clínico se le beneficie porque externaliza y manda a sus enfermos al Instituto de Sheus. Son dos cosas diferentes que yo creo que vale la pena aclarar, porque no es lo mismo. Pero sobre lo que sentencia el Constitucional es sobre otra cosa, que es el siguiente concepto. De una obviedad para niños de tres años, pero la izquierda madrileña manipuló en este terreno, y con cierto éxito, por cierto, de una manera increíble, que es lo siguiente. Tú sabes cómo funcionaba eso. Lo sabes. Lo que dice el Constitucional... Lo que dice el Constitucional es lo que sabe, como he dicho, hasta los niños pequeños. Y es que los servicios del Estado se pueden gestionar parcialmente, en un porcentaje el que sea, a través de manos privadas. Y eso lo hace no solo la Comunidad Autónoma de Madrid, sino todas las comunidades autónomas... Sí, Cataluña es tionera. El conjunto del Estado en España, y lo hacen todas las administraciones públicas de todos los estados democráticos y del bienestar del mundo, que es que parte de sus servicios los gestionan a través de los funcionarios, de los empleados del Estado, y hay una parte de sus servicios, por motivos varios, puede haber varios motivos, que lo gestionan a través de manos privadas. Eso no significa que se privatice el servicio. Pero es que no es solo eso. Es que la historia es otra. La historia es otra. No, 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 no. Es que ha dejado la realidad de Durmes. Las mareas blancas, y lo digo súper rápido, las mareas blancas en Madrid, han sido porque la externalización suponía una prima de ocupación a lo externalizado. Por eso han venido las mareas blancas. Lo que han dicho es que privatizaba la sanidad y era mentira. Pero no te fijes en el yoga. Fíjate en el contenido. Hablando de cosas que no tienen nada que ver con el asunto. Ah, no, no tiene nada que ver. Vamos a ver. No. Lo que se está hablando es que lo que quiso hacer la Comunidad de Madrid que era externalizar la gestión. Es decir, que un hospital público pueda ser gestionado por un ente privado. Eso no es incompatible con el servicio público. Es decir, que lo que ya se hacía en los tres hospitales, estos de Madrid, Alcorcón, Maldemoro, que por cierto les han dado premios, la gente sale de allí y no sabe si sale de la... Vamos, en la vida habría pensado que salía de un hospital privado. Pero bueno, eso era la externalización de la gestión. Y eso es lo que... Déjate ahora de la cartera de tal, de la desviación de... Es que no lo dejó. Para las listas de espera. Es que no lo dejó. Que no es eso de lo que se está hablando. Pero podemos hablar de la propia sentencia de la que se habla. Pero perdona, la sentencia es que... Si que se admite parte de la sentencia de los 50 años que pensaban del 10% de los centros de salud... Que la gestión privada de un hospital público no elimina el carácter público del servicio. Pero hablamos también de lo que dice la sentencia. Luego, no se habían equivocado los señores de la Comunidad de Madrid y los de las mareas que van... Bueno, les costó... Y menos vosotros, que esto era un recurso del PSOE. No solo el PSOE, los 50 senadores que presentaron, el recurso, por cierto, sí que se ha admitido del 10% de los centros de salud que se quieren privatizar. Y además, la sentencia de la que estamos hablando, pero que parece que todavía no se ha dicho, reconoce que hay posibles irregularidades en las adjudicaciones. ¿Por qué? Porque se modificó. ¿Pero qué dice? Si se paró la pedida. Pero en los procedimientos que hubo, que se paralizaron por lo que se ha paralizado, por cierto, se dejó momentáneamente, y ahora lo lleven en el programa, que ya no me queda claro, en el ADN del Partido Popular lo llevan y lo van a intentar hacer en cuanto puedan. Pero que ha dicho que da igual. El Constitucional ha dicho que se puede hacer. Ha dicho que se puede hacer. Pues ya está. Pero luego dice que en los centros de salud no. Luego dice además que hay irregularidades. Y el propio Partido... No, el Constitucional no habla nada de irregularidades. Perdona, la sentencia que está publicada habla de posibles irregularidades. La acabo de leer. Pero que no es esta. Que eso era cuando se presentó el proyecto para externalizar la gestión. Pero si es que estaban suspendidos. Pero ¿cómo va a ser la misma? De todas formas, el Partido Popular, que dice que el Partido Socialista se acaba de privatizar. Podemos hablar de externalizar lo que queráis. El propio Partido Popular ha hablado de privatización. Hombre, lo hacía el PSOE en Parla. El Partido Popular habla de privatización. Ellos usan esa palabra. No, de eso nada. Ese es un rollo que os habéis inventado vosotros. Y luego, si queremos o no, escuchar a los ciudadanos, las mareas blancas han sido los propios profesionales sanitarios que por el bien de la sanidad pública que veían cómo se iba deteriorando... Por eso le dan premios a los hospitales que he estado... un modelo exitoso de gestión. Eso es lo que han conseguido. Y lo de la privatización... Las mareas blancas... Y por eso en Andalucía también lo tenéis. A mí me hubiera gustado ver una marea blanca en Andalucía cuando las ambulancias... A mí me hubiera gustado ver una marea blanca en Andalucía cuando las ambulancias en Andalucía se intoxicaban los médicos y las enfermeras, como se habló en este programa. Y ahí no hubo ninguna marea blanca. Ni noticias en los medios. Un poco de campaña orquestada sí que hubo. Una campaña orquestada sí que hubo. Lo que me gusta es saber que las mareas blancas tienen la capacidad de por sí mismas hacer que no se lleven a cabo unas decisiones del gobierno. Mónica, Mónica, Andalucía... Yo creo que suponía quien vio que en un momento determinado tenían que dar marcha atrás. Aparte de por las... Mónica, pero escucha un segundo. Sí, la escucho. Si podemos hablar de Andalucía, pero no hospitales. Perdona, Junta de Andalucía, pone aquí. Yo no me lo invento. Junta de Andalucía. Ahí, todos los hospitales.